Música El empresariado está un poquito cohibido de arrancar proyectos que realmente quizás tienen en carpeta para ponerlo en movimiento y están como en el limbo esperando realmente cuál es la conclusión, cuál es la definición. Entonces yo entiendo que se debe ponderar, los líderes políticos deben analizar y pensar en la nación, no pensar única y exclusivamente en el yo, en yo puedo, en yo puedo hacer tal cosa, olvidándose del rol y la responsabilidad que tienen con esta nación. Por esta razón, nosotros como empresariados, como comerciantes, llamamos a los políticos principales a que jueguen su rol y que el país lo coloquen en el camino que realmente debe ser colocado, que es en el procedimiento del trabajo, en el procedimiento de la producción y poner a la gente realmente a pensar en inversiones y a pensar en el dinamismo de la nación. La cebolla, que otros rubros que también lo traen aquí, que ya comienzan a llegar, ha comenzado a experimentar alza de precios y está por los 3 mil pesos un saco de 50 libras de cebolla. Lo que indica que todos los productos de la canata familiar, lo que te he señalado, las papas, son artículos completamente que han subido. Se ha aguantado un poquito el asunto del arroz y el aceite, que no ha subido, pero de continuar el alza del dólar, el alza del petróleo, los precios en los próximos meses serán inalcanzables si el gobierno no hace algo en favor de la población dominicana, que tiene una necesidad tremenda porque no hay trabajos de agricultura, porque no se ha podido por la falta de lluvia sembrar y hacer nada y no hay ningún tipo de trabajo que pueda remunerar dinero a lo más pobre. La situación es un poco caótica para nosotros también, la mercancía de nosotros está paralizada y no sabemos qué rumbo va a tomar si el gobierno no deja la situación de la política, una política errada, invirtiendo mucho en ella, pero no en la población. La población está sintiendo grandemente esos efectos ya mencionados, dólar, política y combustible. Son situaciones que verdaderamente nos están llevando a nosotros a las ruinas. Obviamente que el aumento del dólar y el aumento de los combustibles afecta a lo que son los costos de producción de los diferentes productos y obviamente eso encarece los precios. Hasta el momento hemos visto cómo en promedio la inflación ha aumentado en un 1.5%, entre un 1.5% y 3.3% según los datos que ha emitido el Banco Central. Más sin embargo, estamos viendo cómo hay una gran variedad de productos que han estado aumentando de precios. Últimamente hemos visto cómo el ajo, la cebolla, la habichuela, han estado incrementando sus precios en más de un 6%. Hay otros productos que en cambio han disminuido, como es el caso de los huevos. Podemos conseguir, por ejemplo, en este establecimiento un cartón de huevos en 90 pesos, un precio muy, muy asequible. Pero eso se debe a la situación de crisis que hay en Haití. En Haití ahora mismo hay más de un millón de huevos que no se están comprando y es una producción que se mantiene en la República Dominicana y los granjeros pues obviamente tienen un poquito más de producción y por eso los precios han disminuido. Pero estamos bien atentos a la situación del dólar. Esperamos de que el Banco Central y el gobierno en sentido general tomen medidas para que el alza no siga incrementándose, para que los productos básicos de la canasta familiar no sigan aumentando de precio.